El galón es la tuya Un chingo, sí, un chingo Sí, mira Mira, aquí te veo Karina ahí, bajando La niña No te lo voy a llevar en aquella Sí No te lo voy a llevar 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 También quiero grabar. No, yo allá me voy. Vamos a comer ahorita. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. No, ¿te ha ido? No. No. No, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues esto también, ya sabe, ya me casé. Ay no, ay no. Aquí vamos. 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 Aquí vamos.